El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que presentará un presupuesto realista y equilibrado que evitará déficit y endeudamiento para la nación. Estamos cumpliendo con los compromisos de que sea un presupuesto equilibrado, realista, que no signifique déficit, es decir, que no se solicite crédito, endeudamiento, que no se gaste más de lo que se está calculando obtener de ingresos. Que haya equilibrios macroeconómicos, que no aumenten impuestos, que no haya impuestos nuevos, que aumentos de impuestos, aumentos en tarifas, en combustibles, solo se indexen a la inflación, es decir, que no haya aumentos en términos reales. En conferencia matutina con los medios de comunicación, este jueves 13 de diciembre, el titular del Ejecutivo Federal señaló que el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio 2019 será enviado a la Cámara de Diputados el próximo 15 de diciembre a las 5 de la tarde. Hay la garantía de que el dinero de los contribuyentes no va a ser malusado, no se va a ir por el caño de la corrupción, no se va a utilizar para lujos en el gobierno. El gobierno va a ser bien aplicado para que haya desarrollo en el país, que haya bienestar y sobre todo que haya paz y haya tranquilidad. Ese es el propósito que se tiene. En cuanto a la ley de ingresos que se va a enviar, al igual que el presupuesto, vamos a cumplir con los compromisos que hicimos de apoyar la actividad productiva, de crear empleos, de promover el crecimiento económico, de que se dé atención especial a la gente humilde, a la gente pobre. Estoy satisfecho con el presupuesto que vamos a enviar. Asimismo, enfatizó que dentro del mismo se consideró el incremento al sector salud, el cual será destinado principalmente a ocho estados del país. Hay presupuesto de alrededor de 90 mil millones de pesos para la compra de medicinas, de equipos, y sin embargo no hay medicamentos en los centros de salud, en los hospitales. Entonces, con urgencia vamos a rescatar el sistema de salud a nivel nacional, lo vamos a hacer paulatinamente, es un proceso que nos va a llevar dos años. Vamos a iniciar mañana con ocho estados del sureste, que es donde hay más necesidad, porque hay más pobreza. Se incluye Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, Ducatán, Quintana Roo, ocho estados. En estos ocho estados se va a federalizar el sistema de salud. Sobre la conversación que sostuvo la víspera con su homólogo estadounidense, Donald Trump, López Obrador dijo que hablaron del tema migratorio y la posibilidad de lograr un acuerdo de inversión para apoyar proyectos productivos. Crear empleos en los países de Centroamérica y en nuestro país. Entonces, con la idea de que no tenga la gente la necesidad de emigrar, que la migración sea optativa, no obligatoria, es atender las causas del fenómeno migratorio. Ya lo hemos dicho muchas veces, la gente no sale, no emigra, no abandona a sus pueblos por gusto, lo hace por necesidad. Se dispone para este plan de cinco mil millones de dólares y se acordó mantener las pláticas. Hay un grupo del gobierno de Estados Unidos que tiene comunicación con la Secretaría de Relaciones Exteriores de nuestro país, esto lo está viendo Marcelo Ebrard, y ellos van a revisar la propuesta para ver si es posible que se pueda suscribir un acuerdo de inversión, un acuerdo conjunto de inversión para actividades productivas y creación de empleos. Sobre eso hablamos en muy buenos términos con el presidente Trump. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.